Este segmento es presentado por Care Plus. Y a esta hora de la tarde, pregúntele al Dr. Cano. A esta hora de la tarde, el Dr. Hernández Cano está dispuesto para responder las preguntas de nuestra teleaudiencia. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Desde aquí de Los Ángeles, California. Qué bien. Perfecto. Tenemos las preguntas. Usted sabe, hay un tema recurrente, que es la pandemia. Pero bueno, nosotros somos la biblia de la pandemia. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a las preguntas de nuestra comunidad? ¿A quién tengo en línea? Buenas tardes. Cuando la persona se pone la vacuna, la primera dosis de la vacuna o la segunda dosis de la vacuna, y la persona presenta un problema de índole infeccioso, supongamos un catarro o algo, que tiene que tomar antibióticos. Es cierto que no se puede tomar antibióticos después que se pone la vacuna. O sea, exactamente nos está preguntando esta televidente si podemos tomar antibióticos inmediatamente después de haber recibido la vacuna. ¿La primera o la segunda etapa? La respuesta es sí, absolutamente. Se puede tomar antibióticos después de coger la vacuna. No hay contraindicación ninguna y por eso es que no debemos tener miedo de coger la vacuna si el miedo se relata a si nos enfermamos, interacción con alguna medicina. No hay contraindicación con medicinas en general, sea antibióticos, antihirpertensivos, etc. Si está tomando algo que es un inmunosupresante, ese es cuando tiene que hablar con su médico. Un biológico tiene una artritis reumatoidea, lupus, tiene un reumatólogo o está en tratamiento para cáncer, por ejemplo. Esas serían las personas que deben hablar con su médico más que todas las otras, pero para el público en general no hay nada que preocuparse. O sea, lo que menos tiene la vacuna en sí son interacciones medicamentosas. Exacto. Correcto. Usted se puede poner la vacuna y tranquilo, si la vacuna es para evitar enfermarnos, ¿por qué nos vamos a enfermar de otra cosa? Mente positiva. Pero si hay que usar los antibióticos, los usamos también. Voy con otro televidente. ¿A quién tengo en línea? Buenas tardes, dígame. Sí, Sánchez Grau, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta al doctor Cana. A ver. Yo me quiero vacunar contra el flu y la neumonía porque estoy muy delicada de salud. Ok. ¿Qué tiempo yo debo de esperar para después ponerme la vacuna del coronavirus? Gracias. Gracias. Esa es una pregunta muy buena. Hay personas que habitualmente nos ponemos la vacuna del flu. En este caso, esta persona quiere ponerse también la de la neumonía. En el caso de inocularse, la del COVID ya sería una tercera vacuna, como un batido de vacunas. Ella pregunta, ¿qué tiempo debo esperar entre una y otra? Sí, yo esperaría entre dos y cuatro semanas porque dos semanas es lo que generalmente toma para coger anticuerpos y pasar esa reacción normal que todos vamos a tener después de una vacuna. Los anticuerpos se empiezan a crear después de una exposición al patógeno, o sea, bacteria, virus, etc., en siete días. Después de esos siete días, por eso es que generalmente los virus, las enfermedades cortas, los catarros, duran unos siete días. Porque ya después de esos siete días tenemos anticuerpos que desde a los 10 a 12 días ya empiezan a coger potencia y a los 14 ya están completamente para proteger a un paciente en general. Por eso yo te diría entre dos y cuatro semanas para darle tiempo a su cuerpo, reaccionar apropiadamente, darle esa protección, pasar cualquier tipo de tiempo de efecto secundario y también no confundir al cuerpo, darle el tiempo requerido para que haga el trabajo apropiado y darle la protección que usted necesite. Ahora, ella está hablando de tres vacunas, flu, neumonía y COVID. Si ella pudiese escoger en qué orden se las pone, ¿qué orden le sugiere usted? ¿No importa el orden? Sin duda, sin duda, la de COVID me la pusiera como número uno porque es la más peligrosa, particularmente en estos tiempos. La de neumonía se debe poner, es una bacteria, no es un virus y la de la influenza también se debe poner. Lo más probable es que yo hasta pusiera la influenza y la neumonía al mismo tiempo. Yo no vería una contraindicación. La del COVID yo la dejaría separada porque hay tanto que todavía tenemos que aprender del COVID, incluyendo del pronóstico después de una vacuna, que yo le diera el tiempo suficiente y para no echarle la culpa a la vacuna del COVID, porque eso es tan bien. Un paciente me viene y tiene varios problemas médicos que no son agudos y hay varios medicamentos que tenemos que darles, pero ese paciente tiene miedo a tomar medicamentos. Entonces, yo lo voy a empezar todos los medicamentos. Le empiezo uno o dos, porque si yo le doy dos o tres, entonces, ¿cuál es el que le dio el efecto secundario? Si es que le dio un efecto secundario. Entonces, para no caer en esa, yo le diera la COVID primero a las dos o cuatro semanas sin mucho problema el influenza y la neumovax, que es la de la neumonía, y ya tiene esa triple protección que es altamente recomendable. Y ante cualquier dificultad ya sabríamos a quién echarle la culpa. Es una buena estrategia. Tengo otra pregunta, otro televidente en línea. Buenas tardes, dígame. Hello. Amigo Sánchez Graz. Dígame. Gracias por su programa. Gracias a usted. Tengo una pregunta para que me la haga el doctor. ¿Qué tiempo vive el virus de corona fuera del cuerpo de una persona? ¿Qué tiempo vive? Para saber cómo se manipula el puñetero ese. Ese puñetero, dice él. ¿Qué tiempo vive fuera? Ya ni siquiera le preocupa cuánto vive dentro. ¿Qué tiempo vive fuera? A ver qué hacemos con eso. Es tremenda pregunta. Sí, me puede. ¿Qué tiempo vive el virus fuera del cuerpo? Pregunta este televidente. O sea, en el ambiente, en el espacio, ¿qué tiempo vive? Porque de momento tenemos un estornudo. Depende, depende. Se puede suspender en el aire por media hora y quizás por unas pocas horas. Todo depende en la circulación que hay en el aire y si estamos con una exposición ultravioleta o no. Si estamos fuera, está el sol y hay aire, lo más probable es que unos pocos minutos y no esté en realidad en circulación. Y no hay en realidad riesgo de contagio, particularmente si mantenemos el distanciamiento. Si no hay ventilación, estamos dentro de un establecimiento donde obviamente no hay viento, no hay sol. Ahí es donde se puede suspender en el aire por unos minutos más. Y en las superficies, como no hay luz ultravioleta para matarlo, no hay viento para empujarlo contra el piso. En ese superficie puede sobrevivir, teóricamente hasta 48 horas, particularmente en superficies plásticas o metales. Pero el riesgo de transmisión por superficies es relativamente bajo. La transmisión mucho más común es aérea desde un punto de vista de gotitas respiratorias. Y es ese paciente que está hablando con usted en proximidad y usted está respirando, inhalando a esos partículos en suficiente cantidad como para infectar. Por eso es que la gran mayoría de las infecciones vienen en las casas, entre familiares o en otros lugares donde no se está manteniendo ese distanciamiento físico y hay ese contacto bien cercano. Pues gracias al doctor Hernández Cano por responder estas preguntas, todas estas preguntas son importantes para nosotros. Aquí está el doctor para darle respuesta a tus dudas y conserva ese hábito de llamarnos al 305-204-2469. Le preguntas al doctor Cano y aquí tendrás la respuesta como parte del Social TV Show. Gracias doctor por toda esta información. Me alegra mucho que esté en Los Ángeles. Así que escoja unos lugares. Estamos aquí, pues pronto vamos a tener servicios también en California, de Canoada. Hay tantos pacientes que lo necesitan. Y bueno, hablando aquí con médicos y la buena gente de Los Ángeles, un saludo para todos por allá, que Dios siempre me lo bendiga. Qué bueno, bueno, pues me escojo unas locaciones bonitas y bien soleadas. Que nos vemos pronto en Los Ángeles, izando la bandera de los servicios médicos de Cano Health. Gracias doctor Hernández Cano, como siempre, por su contacto a esta hora de la tarde. Mi placer. Este segmento fue presentado por Care Plus.